Después de varios días sin responder a las inquietudes de Ecoavisa, ante la pretensión de dejarlo fuera de las transmisiones de los partidos del campeonato ecuatoriano, tal como lo señala un contrato, Luis Chiriboga Costa se pronuncia y señala que Gama TV y TC son los que deciden romper el convenio suscrito en noviembre pasado. Las arrendatarias podrán, de mutuo acuerdo, convenir los derechos que cada uno tendrá o ejercerá con motivo del contrato de arrendamiento de usufructo y del presente adendum. Acuerdos que el arrendador usufructuario Federación Ecuatoriana de Fútbol aceptará y allanará por completo sin objeción o condición alguna. Sin embargo, las declaraciones de Chiriboga son contradictorias a otros pronunciamientos. En innumerables ocasiones señaló que la Federación Ecuatoriana de Fútbol es la única dueña del campeonato nacional. Y ahora deja que las empresas Gama TV y TC decidan dejar sin efecto un contrato en el que él también firmó como la contraparte representando al ecuafútbol. Gracias por ver el video.